Bueno, estamos trabajando en esto, recordar que a últimas fechas se han generalizado mucho las lluvias en algunas partes donde ya habíamos trabajado dentro de los temas de prioridades. Ahorita ya sigue el estar atendiendo la parte de la cieneguilla para canalizarlos y que vaya la maquinaria ahí a atender las demandas de estos vecinos. Nada más es pedirles paciencia. Las últimas lluvias que recibimos hace aproximadamente 15 días fue una lluvia que nadie esperábamos, una lluvia típica, también donde en dos horas y media cayeron cerca de 15 pulgadas de agua, nos provocó muchos daños. Nuevamente lo que teníamos arreglado lo volvió a destrozar y pues estamos trabajando, habilitando los caminos lo más pronto posible. Que cuenten que estamos trabajando para solucionar la problemática. Bueno, no podemos hacer el movimiento de la plaza al pavimento porque son recursos federales etiquetados. Eso, desde el año pasado estuvimos viendo un tema para la construcción de un centro comunitario, ahí en donde está la Escuela Club de Leones. No podemos desviar estos recursos para cambiarlos por pavimentaciones, pero estamos buscando los recursos para poderlo hacer. Pero lo que podemos hacer es mandar la maquinaria para que le den una rehabilitada al camino.